Hola, 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 hola Vale, pues ya estamos, como siempre Hola y bienvenidos fans Into the bridge Vamos a reintentar la brecha Porque en el anterior Intento fallé Esa es la segunda vez que intento esto Me lo pasé muy fácil, tío Pues nada, vamos allá No hay mucho más Hay que ganar en normal, así que A ello, este grupo, vale No lo he dicho, estos dos meses de riesgo Se hacen daño, se hacen mucho daño Pero se curan Mediante Como siempre Se curan Se curan al matar, vale De hecho, no le he puesto energía Y debería haberle puesto energía Vale, esto, se hacen daño cada vez Que tal, pero se curan Al matar Al matar bichos Lo cual está bien Porque si matas a un bicho Te curas uno Si matas a dos bichos Te curas dos Vale Entonces el primero Este Salta aquí Y hace Uno Vale, no Eh No, pues entonces Salta aquí Mejor Vale Y al matar Se ha curado Así que Tú nada Tú matalo Y ya está Y este es un poco un asco Porque este no hace nunca nada Nunca le consigo que haga nada Podría haberlo matado a este entonces Pero bueno Este solo echa ácido Hasta que no le pongamos una mejora Si es que aparece Solo echa ácido de momento Vale Echa ácido Yo haría esto así Esto así Esto así Hacemos uno Pero bueno Nos arriesgamos Y esto lo hago así Y te empujo ahí Para que te mates Pero si Este El problema es que El anterior La perdí Básicamente La perdí solamente Porque Puedo dispararle Sí Justo Bueno Creo yo La anterior la perdí Simplemente Por el simple hecho De que le di sin querer A terminar el turno Cuando no había hecho nada Con una esta Y me quitaron Demasiada energía Y ya daba igual No No pasa nada Porque aquí Todos los ataques Otra cosa que también puede fastidiar Puede ser muy fastidio Es que todos los ataques Empujan Todos los ataques Empujan Lo cual Puede ser un problema Si hay una posición Muy apretada No poder empujarles No poder atacar Si empujarles Contra edificios Puede ser también un problema Pero bueno Más o menos Los ataques molan Están Chulos Sí Voy a poner esto ahí Vale Y hay que ir Hay que ir subiendo ya Hay que ir subiendo cosas Hay que ir subiendo cosas No quiero jugar el tren Tío No quiero jugar el tren ¿Por qué juego el tren? El tren no mola El tren es mierda Nadie debería estar obligado A jugar el tren Uy Perdón Ah Va a escucharse música Cada vez que Cada vez que tal Cada vez que tabule Porque cosas A ver ¿Ves? Es que me estoy subiendo No puedo hacer eso Claro Ah ¿Tengo que reventar a este? ¿En serio? ¿En serio? Vale Si caigo con este aquí Lo reviento Pero entonces nadie Nadie revienta esta ¿Ves? Es que al final No, no puedo hacer Claro No puedo hacerlo A ver Porque este solo le hace No ¿Qué mierda tú? ¿En serio? Nada más empezar Ya le he cagado Ya no puedo conseguirlo Porque encima Esta va primero Si esta fuera primero Bueno Ya está Esta la he perdido O sea No puedo conseguir Las dos estrellas No puedo evitar Que todo muera Es que no puedo Ni empujarle A nada O sea Puedo matarle Pero gastando dos Y entonces se me quedan Estos dos Y no puedo Hacerles nada Porque es que Esta no llega Tío Vamos a abandonar A temporal Cuando estamos En el primer nivel Me permite hacer esto E intento No pillar el tren Tío Es que el tren Es un asco Dos Dos Bueno Ahora ya no reinicio más Ahora ya con lo que Apechuvamos Con lo que toque Ya está Qué mala disposición De edificios Ojo que a lo mejor No llego a ningún lado A ver Este al final No se usa para nada Más que para bloquear Ni siquiera es un buen bloqueador Porque tiene muy poca Muy poca vida Este no puede disparar Porque destruiría Un montón de cosas Es el problema De lo de que se Lo de que todos Se Se muevan Tampoco puedo hacer esto Porque se Uff Vale No ha muerto Pero Puedo Ah no Pero se muere No creo que está yendo Del todo bien Esta Esta tirada Tenemos que matar Si no nos vamos a morir Solo por El problema es ese No puedo Ah mira Una cosa graciosa Es que se pueden Espera Claro Ah pero Uff Esto es una mierda Uff A ver Esto está bastante Mal Pero bueno Te puedo tirar hacia allá Y esto lo hago así En teoría se muere el héroe Pero como gana uno de vida Resucita al momento Y no cuenta como muerto No ha muerto El héroe no muere Es muy ajustado Pero si El héroe no muere Si recupera Si mata con una acción Por mucho daño que se haga No muere Pero claro Si lo hubiese dejado En el fuego Luego si que subiese Me falta Pues ese no podía atacar Vale Pues Tenemos maremotos Si pero vamos a intentar Tirar A esos de ahí Estos es que Al poco que te atrapen Ya te dejan Muy Muy vendido Dale Si hago así Los reviento A todos Luego hago así No se va a morir Ahora sí El agua se queda Envenenado Luego eso Quiero que lo limpie Ahí tú estás fuera Tú como que también Así lo mato Vale Claro Tengo que curar Lo que ando Vex Lo mato Revive Revive Si revive Está todo bien Podría haber tirado ácido Para seguir ensuciando La tierra El agua Sobreviven Pero a que coste Eh Si Venga A poder artiguero As always Este probablemente Agarre una de estas Bien Capsulado Aquí está El Sior Jugando un montón A esto Pues le da el venazo También El venazo De Iba a decir De Bale El venazo De Este juego Le da a todo el mundo En algún momento Llego Si Llego Ah Bueno Da igual No había nada Que pudiera hacer De 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 Y Sobre hoping ¿Dónde vas? No puedo ir al agua, claro También tenemos que intentar subir Lo de que curen dos Hay muchas cosas que nos tenemos que subir Puedes hacerte... Este grupo puede llegar a ser muy bueno Pero no sé si me oye poco Ya como siempre lo digo A ver, puedo subir la ganancia Pero es que luego lo tengo todo muy desajustado Es que como tengo el micro lejos Vale, bueno, a este le puedo poner Aquí, ya Aunque no haga mucho en principio Esto es... Es que esto es suicidarlo Ya del todo Entonces no me gusta Subirle esto A ver si se lo subo Porque no... No proceso mucho Lanzamientos, venga Este es facilillo O sea, al final eso es... Que mate con todos los golpes Se hace un montón de daño Mata con todos los golpes Puedo saltar aquí Pero... No, me cargo el... Me cargo el cohete allá Pero bueno, ¿qué está pasando? A ver, hago así Y a ti ya te he cascado Hago así Y a ti ya te he cascado Y este nada Que se venga por aquí Ya está ¿A mí? ¿Por qué? ¿Qué manía es esa? ¡Uy! Ah, claro Pero yo estoy en primero Ay, no puedo hacer esto Me voy a hacer daño con esto Tengo que empezar a matar Aquí te puedo empujar Vale, perfecto Puedo pegar aquí un salto En teoría los mato a los dos Ah, no Bueno, pero me curo uno La cosa es que no muera A ti te puedo echar allí Siempre que matemos sobrevivo Siempre que matemos sobrevivo Es que se me olvida y da miedo Ver que llega a cero de vida Ojo que hay cuatro, ¿eh? Cuatro enemigos Vale, pues eso no amenaza Este realmente tampoco es una amenaza Porque Vale Aquí mato dos Entonces me curo dos Sí, te curas dos Vale Y tú ahí estás bien Porque vas a hacer uno Y luego vas a morir El cohete aguanta ¿Ya está? Ah, vale Qué rápido Ah You again Vale, tenemos que llegarle rápido con este Podemos matarlo de un golpe Si le echo esto el veneno Y luego le pego un Torrazo de estos Más o menos Esto lo haces de un golpe No mato a nadie Claro, pero no llego a pegarle el veneno O sí ¿Cuántos momentos tiene este? Tres Un, dos, tres Sí Puedo Ah, no Pero me va a hacer un montón de daño Creo que sí que vamos a hacer esto Pero O no Vamos a hacerlo así Claro, es que no puedo echarle el veneno a nadie primero Pues de hecho el veneno a la gente primero Los dejo desubicados Ay, no No, no, no Lo he hecho fatal esto Bueno, no Me vale para esto, vaya Vale, no Ahí, digamos Es que también explotan, claro Lo mato Sí Ay, ha perdido uno de vida No esperaba eso O te curo O te suicido Bueno, la respuesta más obvia, ¿no? Me cargo a dos Me curo dos Me prendo en llamas, pero me curo dos Es un GG Ah, no puedo reventarle con este Ojo, mira el problema Eh, no puedo salvar este edificio Porque O sea, si le meto aquí Me lo cargo yo Y con este no llego a hacerle nada O sea, le hago uno de daño Pero nada más Bueno Ay, pero claro Pierdo a mi robot Eso esperaba Básicamente tenía que confiar en ello Porque tengo tanta defensa Tengo que tener Las pasivas de mis héroes Tiene que ser tener Mucha defensa Porque de otra forma No me lo explico Eh Sí, sí Da igual Es curarse uno Igualmente Toma Ala, otra cosa Me vas a matar Todos los Venga De hecho La he hecho perfect ¿No? Mira, vale Manda un montón de defensa A la red Tontería 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 Eh Más uno de movimiento La sobrealimentamos Venga Esto me da un poco De igual Esto da igual Esto da igual Esto da igual Pues nada Tres Tres módulos Y ya está Si esto es Lo bueno es que Que solo con módulos Funcionan muy bien Pero claro Esto solo con módulos Sus armas son muy buenas Pero se hacen mucho daño Entonces hay que intentar Encontrar ahí el Excavadora Siete enemigos Abatorio Uff Excavadora Terraformador Esto está bien Venga Vamos a intentarlo Esto está bien Porque al principio Vamos a intentar empujar Un poco En la primera turn Nosotros a esos escorpiones Les podemos intentar Si no tiran los primeros Les podemos intentar Empujar al abismo Que se genera Aquí y aquí Vale No hay abismo Que valga No hay abismo Que valga Y tú eres un problema Tremendo Tú eres un Tú eres un Tú 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 me vas a coger En la vida Atento a lo que me obligas A hacer Me curo dos Pero Sobrevivo Sobrevivo Y Claro Tú me vas a Tú vas a Quitarme uno Eso no Eso no hay Eso no hay Tu tía Estoy por destruir A la abeja Haciendo así Porque total Es lo mismo Pero con una abeja Menos Aunque en realidad Lo que debería hacer Es dejarlo aquí No Voy a hacer esto Se se queda igual Pero con una abeja Menos Y este Pierdo uno Pero bueno No pasa nada No me importa Mucho Ah Que asco Ya estamos Con el típico Está mala Uy claro No me puedo Aquí Si no esto Me revienta Ah Me puedo poner aquí No claro Si me pongo aquí Empujo esto Estamos haciendo daño Bueno Bueno Lo de los enemigos Estamos cumpliendo Ay Dios Cuidado 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 Ah Que mal Que mal Espera 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 No hay otra manera De hacerlo No le puedo Ah No le puedo Envenenar De ninguna manera Antes Si le enveneno Ya no vale El golpe este Tengo que perder El edificio El edificio O esto A ver Esto tiene dos de vida Solo le hacemos uno Con esto Puedo Hacer eso así No me lo cargo No O sea Esto no No me preocupa Ah Claro No Pero Espera Pero puedo hacerlo así Tú haces uno Y estáis los dos De ahí Bastante jodidos Pero Me queda uno de vida Para esto Jorín Porque todos a él Es porque Es porque Es porque No se puede salvar Ay No puedo salvar Tampoco esto Bueno si Puedo ponerme aquí Y curarme Claro No puedo salvar esto Bueno no Si Si que puedo Si que puedo Esto así Y esto se cura Y ya está Vale Ha ido bien Ha ido bien Hemos hecho algunas concesiones Muy raras Pero no ha ido mal Si me tengo que poner Lo de Curarnos dos En cuanto tenga tres Le pongo Y nos curamos Dos por Me faltaría Un núcleo De reactor Lo pongo así Y luego ya le pongo Eso Más uno de curación Que es que nos curamos Dos O yo O sea Realmente el plan Es ir al daño Sairá el full daño Y luego ya nos curaremos Creo que voy a hacer eso Si da full daño Y luego la curación Que va después Dos montañas Y enemigos Es una amenaza importante Terraformador Vamos a hacer Terraformación Que siempre me gusta Siempre es matar Un montón de enemigos De golpe Y eso está bien Porque ellos van a por él Al estar tan cerca Vale Vale Antes de matar esto Como no sé si cuenta Como enemigo Vamos a reventar eso Este tiene un montón De vida ahora ese No morirá ¿No? Vale Retiramos de aquí Primero Ay estoy bloqueado Da igual Tengo un montón De movimiento Con eso Este lado Este lado Ya Gracias Me vale con uno No es excusa suficiente Para Terraformar ahí Tú llego ahí Yo si quedas ahí Ole No me puedo olvidar De Terraformar Que siempre se me olvida La última Y ya está Un trabajo excelente Eso es todo Si se cae la señora Antes lo leía Luego me di cuenta Que no Genova No vale para nada Leer nada De lo que te dicen Aquí Así que Dos montañas No están mal No están bien puestas Las montañas No están nada Bien puestas Esta sí Quizá aquella Si le pegamos Saltos y cosas Quizá aquella Pero esto Esto no va a estar bien Esto va a estar complicado Es mucho bicho Yo sabía que esto Iba a estar jodido Claro Tampoco puedo Si mato a este Explota Y si no le pega Una O sea Eso no tiene Mucho más La pregunta es ¿Dónde lo meto? A ver Si mato a este Luego puedo empujar A aquel Claro Pero entonces explota este O sea No os da igual Entonces voy a intentar Hacer el daño El máximo daño posible Esto hace uno Esto hace uno Nos da Nos da igual Eh Tira tú Y una monta de menos Me preocupa de energía Uh Que vas de duro Ojalá matara al de atrás Pero no parece De hecho Estos no pueden hacer Más que esto Lo bueno es Claro Lo bueno es esto Bien Bastante bien Tengo que romper Una montaña Tengo que pegarle Un tiro a esto Tío Y olvidarme Mira pues mira Perfecto Está perfecto Porque este Puede hacer así Y oye Mira Montaña afuera Y este Ah Bloqueo por humo Mi gozo En un pozo Bueno Bueno no ha ido Tan tan mal Es que ha matado Dos enemigos Ojo Como no se me pase eso Enemigos hay muchos De hecho hay demasiados Ahora Este sigue Vale No le agarren No le agarren No le agarren Porque la otra opción ¿Cuál es? Ninguna Mori O sea que se muera Este Ya estamos perdiendo Mucha red Mucha Mucha Uff Bueno da igual Luego compraremos Energía Si me tengo que comprar Menos módulos Me compro menos módulos Pero Compramos energía Sin mucho Problema Nos estamos haciendo Muy bien No me preocupa En exceso ¿Ves? Un algerador eléctrico De aquí Nos queda uno Donde dar una estrella Un cataclismo El cataclismo Siempre Siempre está bien Si se quedan Muy atrás Se joden Ah A la mierda Quiero quitarle de aquí No puedo quitarle de aquí Mmm Ojo que mal Esto está muy feo A ver Esto está feísimo Esta es la posición perfecta Para tirarme yo Y liberar Pero claro No puedo Buf Eh ¿Cómo hago para? No puedo No hay ninguna Posición Esta Esta posición Era perfecta Tío No, no Esta explosión No es la comemos Lo puedo apartar Ah no Claro Pero no lo aparto De hecho Me lo cargo Si hago eso Me pongo aquí Y bloqueo uno Y ya está Mmm Pues nada Hay una explosión Porque esta no puede hacer nada Qué mal Ay mi energía Ay ¿Cómo? ¿Cómo? Jolín tú ¿Cómo estamos? Lo tengo que liberar Y ahora tengo que matar a este O sea Sé perdiendo otro edificio Uh Mis edificios Como están Ay Bueno El daño a mex Bueno Me tengo que curar Con uno A ver No es mucho problema O sí Me tengo que curar Dos de daño Ya Pues Ah Con menos de cuatro O sea Me tengo que curar Con los tres Claro Ya da igual No puedo Conseguir eso O sea Me tendría que curar Con los tres Y si me curo Con este Este se queda Tan pancho Pues entonces Nah Bueno Bueno lo he intentado Estos mex No pueden no hacerse daño O sea Se hacen muchísimo daño Se lo han hecho Todos solos Y aún así Claro Eh Eh Luciérna No Tú disparabas A la vista O sea Probablemente Con tres de movimiento Te pondrás aquí Y disparas A estos dos lados Probablemente Probablemente Uy Pues no Con esto No me importa Porque voy a O sea Esto va a empezar Uh Mierda Pero claro Si mato esto Da igual Por si acaso Me hace falta No me falta Para la siguiente Lo mataré Igual con cualquier ataque Mejor bloquear A ver Ahí está En el agua Tú me gustas Ahí Ahí Podría Me he curado Está bien Vaya Hombre Vale Otra cosa Otra cosa Otra cosa Che Pues por una estrella No he hecho El perfect Ah Es que no Energía gratis Fíjate A ver Tontería 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 Esto no está mal ¿No? Pero Cuesta uno Tenemos dos Algún día Quedan dos Debemos conseguirlo En principio Ya estamos Con los robotes Queda mucho asco ¿Qué hemos puesto? Que ahora este Te ha quitado Un montón ¿No? Ahí Ahí Congeladles ¿Este se congela? Se hace Estando así Porque no lo sé Ay pero si que le va a dar El golpe ¿Quién va primero? Uh Basto primero Eso me gusta Ay pero Tiene otro Por fin Nada A ver Si pero Como que Casi me cargo Al otro ¿Sabes? Pero te lo he hecho A hacer así Bien Bien No te pongas ahí Hombre Loco animal ¿Qué pasa? Josema ¿Cómo estamos? ¿Qué tal te va todo? ¿Qué tal te va la vida Al universo Y la decadencia ¿Qué tal Josema? Ah Bendito desgraciado A ver No te puedo hacer nada Tío Y ese tampoco Che Tú Qué mal Casi que perdemos Ese golpe ya No le voy a intentar Hacer nada Sonríe Sonríe Me voy a echar Jolín Ha durado A ver Es lo mismo Pero Con un bicho menos Eso que tengo un 26 Estoy teniendo muy mala suerte Jolín Porque cede tanta vida Es como un super tanque Se ha congelado Ahí Gracias Encima lo tengo que liberar Está muy bien eso Uy no Ahí no Que si no luego me muero Vale Pues mira Casi que Tú te vas a ir Con los demás Y salga uno A ver Sí que voy a llegar Hasta allá Debería En principio Que alguien me explique Lo de las fábricas De robos Por favor ¿Qué más antes? Me da la hostia Probablemente Ah Pero esto lo mata Claro Claro No lo había visto Claro Ah no Solo era uno de vida Pensaba yo Que eran dos Uy ¿Por qué es de menos vida ahora? Pues siempre ha tenido esa Esta es la versión mierda Hace casi daño Ah y no había visto el robot Uf Madre megua Qué poco le gusta El bicho este Muy bien Luego tiene que empujar Claro Ah Vamos a hacerlo así Yeah Ha ido muy bien este Turno Me ha matado un montón Un robotillo ahí Vaya hombre Esto no me vale Tengo que tumbarlo Ese es peor Jolín Qué manía Qué mejor para mí Porque esta posición es muy buena Ahora Una compañera De un curso Le han dado trabajo Buah Qué poca voy a utilizar eso Tengo dos reactores disponibles Pues mira Ahora 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 Siete enemigos Ahí y ahí Si Allí no llego ya Ala tú Está lleno eso de gente Saben un montón La primera vez Ahí se congelan Gracias 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 No me interesa No, no No quiero liberarle Ya se Ya se morirá Si será por Ah Es verdad Que ahora Ahora nos curamos Dos Se me acababa De olvidar Eh Vaya yo que sé Qué payado Uy Que tengo que matar A siete enemigos Uno Dos Tres Si 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 Pues casi Mejor que liberen Eh Toda tontería Va a liberar Venga Bueno Hemos hecho Nada Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Bien Perfecto Vale Enemigos De sobra Si Si es que los mato Claro Porque son todos Alpha Madre mía Tú Espérate Que Que lo mismo Esta no podemos Hacer nada Si Si O sea Porque No Claro No le dejamos ardiendo ¿Verdad? Ah bueno Pero no No lo mato Si no lo mato No Bueno Pero a este Si Y a este Lo puedo hacer así Y ya está ¿Verdad? Uno Y dos Bueno Era lo mismo ¿No? Tenía que perder Dos Si o si Ah Que mala suerte Tío All in No tengo nada De suerte Con Con la defensa De red Uff A ver Los edificios Del hielo Bien Ahora el resto Bloquear Central térmica Me da igual A ver A ver A ver A ver A ver A estos Vale A estos Si que los quiero matar Luego Este tira uno Que ya tira otro Entonces Hay que matar a ese Lo podemos hacer así Este libera uno Este libera uno Y No se Tira para allá Por ejemplo Ah mira Y además bloqueo a uno Vale Vale Ahí avanzando poco a poco Vale Tú libera eso Eso me da igual A ti si que hay que matarte Que si no eres un problemita ¿En serio? Qué mala suerte ¿No? Ok Es que también tengo que Bueno no Esta la podemos dejar en paz Es que casi mejor Hago esto así Uy Cuando he movido a ese No sabía que había movido a ese Pero así es mejor Uf Me lo he cargado Y ya no Hasta el reinicio F Creo que eso Si que cuenta Si lo tienes ahí La tienes como misión Creo que ya no las tengo todas No me saca el perfect Por este error Ah No No Que mal Que mal Aún tengo que salgar Un edificio del hielo ¿Qué puede hacer así? Uy Voy a lorbiento Qué mal Qué mal Qué mal No me va a contar Tienes una manía con Alagara este Es que se va a morir Ya está muerto Ay no Ay no Así Lo ha matado No me lo va a contar No te lo cuenta Como perfecto Si Si hay una Cosa rojita En el mapa No cuenta como perfecto Sí Porque está ahí Roja O sea Me refiero No superada Uy no me acordaba Que había un líder robot Que se mejor así Qué mea noticia Los robots de hielo Los sacas tú O En plan Che con qué mierda Me vienes ahora Che qué pedo Güey Que no llego Tú Pensaba que llegaba Con esta Hasta allá Pero no ¿Cuánto tienes en movimiento? Cuatro Un, dos, tres Cuatro Un, dos Un, dos Ah no Son tres Bueno Bueno Fallo de cálculo A ver Al final Igual hago así Ya está No sé Es el mismo orden Tengo una mala suerte Tío De la leche Eso da igual Al final Este turno me va a comprar Todo de energía Madre mía Tengo que haber hecho mejor Tengo que haber hecho mejor Creo yo Ay, qué ajo Por Dios Ay, qué ajo Por Dios Qué me llamo Ay, no me lo quiero matar De una Pero vaya Bueno Me da pañas Me da pañas Me da pañar Es que ya verás Desgraciado Ya paña Anda Me tíos contento Sí, tú Por una cápsula Que probablemente Podría haber salvado De mil maneras Buena Porque además creo que fue Matando al 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 cabeza bolo Nada Por esa cápsulita Me quedo sin Esto es una chorrada Esto es una chorrada Que me voy a vender Chorrada Chorrada El que me va a decir Que cambia ese sitio Este no está mal Pero ve Este no está mal Pero me O sea Me voy a poner a subir Eso ahora Tenemos dos Mira Pues dos de salud Y ahora ya Subir a los personajes Y ya está Nos curamos mucho Que tira Lee ¿Me han dicho algo? Carpeta en el drive Vale Ay Me tengo que leer cosas Para rol Lo malo Lo malo El rol Leer Bueno no De aquí Prefiero estrellas Energía Energía estoy bien ahora Madre Amor Hermosa Cuanta gente Menos de tres Ah bueno La radio Entendía a mex No ¿En serio? Ahí está mi último héroe Necesito eso Tengo que romper esa montaña Tengo que romper esa montaña ¿Cómo romper esa montaña? Fuck Necesito romper esa montaña Termina Tiene hit ¿Más tours Es Tiene man thumbnails ¿Tiene No sé cómo va a salir esto Ah, tengo que ponerme aquí O sea, tengo que pulsar el botón Y ahora mismo estoy en la mejor forma de ponerlo Pero si hago así, pierdo cuatro Estoy pensando Es que necesito este para matar a este Este para matar a este Bueno, no me interesa el otro Y este luego para apartar a este Ya verás como al final Es que está súper apartado Es que al final no le voy a dar, ya verás Pero sí, hay que hacerlo así Bueno, si abrimos aquí paso Tres turnos Es que te voy a llegar en un turno al menos No sé si le salto encima y lo voy a reventar El botón Espero que no Vale, esto no es una amenaza muy grande Perfecto, pues me voy a meter Ah, no llego en serio, tío Qué asco Uy Qué cagada Qué error, tío Solo por equivocarme de orden Es que Espero no romper el botón, tío El dispositivo se ha activado Vale, perfecto Uh, la cápsula Creo que es el último héroe que me falta Así que Lo voy a matar No Uy Uy Pensó que se moría Siempre he supuesto que tenía dos de vida o así Perfecto, tío Tenemos la cápsula Pongo ya Va a ser el último de los héroes No sé qué hace O sea, creo que es de fuego o algo así Vamos a verlo Ya tengo todos los héroes Máster de salud e inmunidad al fuego Máster de defensa a Red Yeah No lo ponemos A ver, máster de salud O sea, a mí mismo esto es un poco una bestia Me encanta Ah, y me ha dado dos de energía ¿Por qué? Ah, porque este tenía uno de energía Uh, qué mierda Fuera esto Y luego se lo ponemos Eh, ah no Mira, de hecho Fuera Instalar Ahí Perfecto Jolín, chaval Qué burrada No sé si habrá sido un error Madre de la mano Madre de la mano hermoso Menos mal que hay uno que no ha hecho nada Y el más inaccesible El más inaccesible Lo tengo que quitar este Es que esto es un pedazo de tanque Es que podemos jugar mucho con él Claro, ese además lo quitamos ¿Qué perdemos al final? Solo uno Vale, bien En comparación a como estaba Ha sido un buen resultado Qué mala suerte Nunca pararé de decirlo Qué mala suerte tengo, tío Estoy también de una mala suerte Ay, no mato Quiero matar Casi mejor así Me destrozó un edificio Enterito Y esto no No puedo hacer otra cosa De hecho se va a morir Ay, no tiene tanta vida ese Caos O sea, no tiene tanta vida Pero si no lo mato con un golpe No lo mato con un golpe Cuánto momento Tiene cuatro Un, dos, tres, cuatro No, no llegaría a ningún lado O sea, si quisiera subirlo O algo así Casi que voy a hacer esto, eh Porque si no Les queda igual Bueno Podríamos haber tenido suerte Y este está Tocadísimo Ay, les ha puesto armadura Así que yo quiero quitar Y tirarles a ti Pero no te tiro Tú vas a pegar igual Vale Vale, así sí Ah Distinto Espera Así Porque esto nos da igual Es que hay que matarlo Y nos queda un tanque de ácido No se me puede olvidar Que nos queda un tanque de ácido Vale Ese nos da igual Ese nos da igual Ese nos da igual Y al final Y al final el problema Es tú Ah bueno Pero aquí está destruido Ya Dios mío Perfecto Hemos perdido Bastante red Creo que tres En este nivel El ok Ascenso ¿Qué has ganado? Uno reactor 10 de salud Es el máximo de salud Que puede tener el mech ¿Verdad? Probablemente Vamos a meterle en movimiento A todos De momento ¿Qué voy? ¿Para acá? Dos de energía Esa no hace importante Esta no Menos de daño a mech No, no me olvido No puedo matar Conseguir menos de daño a mech Es que es imposible Se hacen demasiado daño O sea Este está hecho para Es un pedra Este está hecho para comer daño O sea Jolín que mal La verdad No No A ver, ya mi plan Ha salido bien Ay, este no empuja Pensaba que sí Supongo que no empujar para este era demasiado poco De verdad Qué filia Con este Eso es por aquí Yo qué sé Ves que no te mato Ah, claro Pero este no se muere de un golpe Es verdad Se me había olvidado Este aguanta Estos son muy tankies Todos son un poco bastante tankies Como tienen poca habilidad Pero habilidades muy intensas Jolín Bueno, pero eso no nos hace falta Ojo, no nos hace falta Ojo, no nos hace falta En el peor de los casos Se va a la mierda y ya Sí, sí Pues te vas a morir Y limpiamos el ácido Con los que nos quedan No lo necesitamos Ya que da igual Hay que matar a este y ya está Todos ser míos con ácido muertos Muy bien Llevo una hora solo Qué poco, ¿no? Qué rápido he ido, tío De norma Esto me lleva dos horas A ver, que aún me queda Una parte de esto Pero que No, tío Tren no quiero Es que va a ser una liada Es que el tren es un asco Es que me lo van a quitar a la primera Y lo estoy haciendo muy bien Vamos a ir a esto, eh Es que esto es daño a mechs Tanto me interesa Lo que me vayan a regalar Vas a intentar el tren Venga Valiente Está fuera el tren ya ¿Qué hago yo haciendo esto? Me lo han tirado ya Es que no No puedes Ah Enseguida Se colocan ahí Mil Bueno, el primero ahí Madre mía, tú ¿Os caigo mal o qué? Uy, me cargo aquello No me quiero cargar aquello ¿Me разделa sobre esto? No me queda ¿Y tú me callingos Clinton? ¿Tba? ¿E39 ¿Tba? 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 ¿Tba lo har chainado? ¿Merpletor? ¿Por qué horror? El tren se puede envenenar Pero no muere, ¿no? No le afecta Tiene uno de vida, le da igual Ah, la armadura se anula si tenías veneno No me acordaba Juli ¿Dónde va aquel, tú? Ay, mira, que me mato, ¿eh? Ay, no, no, no puedo hacerlo así Tiene que ser así, sí Y no lo mato Ah, tienen mucha vida Tienen muchísima vida Es la vida más la armadura Y que no tienen todos veneno, vaya Ojo que lo llevamos, ¿eh? Vale, eso es un asco Eso es un asco Eso me da igual Esto es un ascazo Hostia, no puedo sacar esto de aquí, ¿eh? Pero ni un poquito O sea, tenemos tres atacantes Pero es que este no lo puedo sacar Esto lo tengo que matar Pues si no le mete al tren, claro Y este hay que meterle otro A ver, este claramente A ver, ¿este cuánto quitaría? Dos Vale, este claramente no llega aquí O sea, solo llega aquí Claramente Estaríamos Vale, no, no Voy a pasar del tren Estaríamos destruidos O sea Voy a pasar del tren Voy a matar a este Porque si no 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 puedo Si no, no gano O sea, no puedo permitirme perder 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 tanta energía Es demasiado Es demasiado De hecho, tendría que intentar matar a este O sea, el tren está jodido Eso ya me da igual Pero, ¿cómo hago? Perdiendo uno de energía aquí Tengo una mala suerte con esto Yo te lo juro Bueno, el tren está fuera Bueno, era Era de esperar Pues que si no Pierdo demasiada energía O sea, perdería Como Podría llegar a perder cuatro Y no hace falta Arriesgarse tanto O sea, mal por mí Por haber cogido el tren Me ha podido el ansia No pasa nada Es mucho raro Podría haber pillado El montón, por ejemplo Era uno de energía Uf, qué asco Yo que sea así, por ejemplo ¿Cómo no? Madre de amor hermoso Qué filia tú ¿Alguien llega hasta allá? Nadie Tú Pero tampoco puedes hacer nada No sin quedarnos todos En la mierdísima Porque entonces tendría que meter a este aquí Igualmente me cargo un edificio Es que no Aunque Si con este mato a este Mira, con este mato a ¿Por qué este cuánto quita? Dos Con este mato a este Se cura además Con este le empujo a aquel Y con este Me deshago a este Me como los dos o tres Que me haga de aquí Dos Ni siquiera es mucho A este lo mato ahora Debería Poder ¿Cuánto movimiento tenía este? Cuatro Un, dos, tres No llega Pero mira Eso lo tenemos hecho Esto lo tenemos hecho Y esto lo tenemos hecho Perfecto Ya está Mira, el resto de asco Se irá a cantar No que se vaya a poner Mucho más feo Uy, no había visto esto Así que el problema Eres tú Tú me das igual No me ha ido Madre mía Madre mía Cualquiera de los dos Me mata, eh Si no ¿Cuál va antes? Vas tú antes ¿Tú cuánto me quitas? Tres De hecho No voy a matar a ese Para que se mate a este Y esto Está fuera Sí, está Podría haber tirado este Al ácido Pero Da igual Me cae peor ese Más asqueroso Vale Pues a ver Reputación Nos da igual Nos da igual Nos da igual Nos da igual No me toca nunca el bueno Tío Me cae en este rey ¿Me pillo esto? No está mal Y no gasta energía ¿Verdad? ¿Que no gasta energía? Esto no gasta energía Lo pones y ya está Son cinco de humo gratis Entiéndeme Lo que pasa es que Se lo voy a poner a Ah, no, claro Pero no se lo puedo poner a O sea, no Se lo tengo que poner a este Y ya está Te gastaríamos un turno de ese Vale Pues un Dos, tres, cuatro Eh Uno y uno A ver si con un 30% Me sale bien Ya nos quedan dos Que van a ser Uno de movimiento Y uno de salud Aquí Dos de salud Vale Bastante bien Vamos para allá Misión final Deberíamos conseguirlo Sin mucho problema Si no me equivoco Y se me va la pinza Y le doy a Saltar turno Sin Sin haber hecho nada Debería conseguirlo Pero quién sabe Eso está ahí Muy bien Para empujar Prácticamente Para empujar Y tú ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿A ti quién te ha dicho Que te puedas Poner ahí? Tía para allá No me fallo Y tú ¿Aquí qué hacía? Se convertirá en lava Ah, entonces no No te pasa nada Da igual Ah, tú te vas a Tú te vas a morir Tú te vas a caer en el agua Ya verás Bueno, no Porque vas a tirar Vas a tirar Hacia allá Yo mejor me quito Y os dejo con vuestras mierdas Me parece mejor ¿Vale? Yo me retiro con todos Y ya os apañáis Mira, ¿no? De hecho, qué leches Dale, a morir Tú te vas a llevar Tú te vas a llevar Un sulfurete Y luego Luego me dice El señor Dice ¿Pero cómo eres tan bueno? ¿Cómo ganas? Por jugar mucho No tiene ningún tipo De misterio Es jugar mucho Uf, qué bonito Está esto aquí Es que esta unidad Es que al final El movimiento de esta Mola un montón Pero mira Fuera, fuera, fuera Y tú también Fuera Ah, y tendría que haberlo puesto En algún sitio De tapar Ostras No me he fijado Ah, pero este tenía El señor que era inmune al fuego Soy inmune al fuego Es verdad Detallito Después de la vida En algún momento A ver Que estás haciendo Cosas muy raras Que no estoy viendo Tiendel Todo lo que está pasando aquí Ah, no te mato Pero Ah Poder así hasta Casi mejor tiro Desde aquí Ya está Ay, no, 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 no No lo he visto La casilla chunga Mierda, cómo lo he hecho Esto es casi A chunga Vamos a matar Entonces A este Ya está Perdemos dos Bueno Bueno Un poco Es el fin del mundo Pero es que Si no había otra manera Creo que estrellándolo Contra esto Tampoco lo mataba Me hubiese llevado El mismo daño No saldrá, ¿no? Un 30% No saldrá De cada tres Uno se me tiene que salvar No se me salva ni una Tenemos bastante Tenemos bastante Tenemos bastante Tenemos bastante Vida Tenemos bastante Energía El daño Está bien Es versátil Tenemos el humo En el peor De los casos Tenemos un humo No se nos olvide La bomba Renfield Ya mata a uno Esto siempre está Por la broma Uff Qué maraje Vale Esto La primera Siempre es la Vale El ambiental Che, ¿tú en serio? Jolín Ya me vale No, no, no Hay que pensar En otra cosa No Ya no puedo Es que Jolín Espero no arrepentirme Y probablemente Me arrepienta No, hemos bloqueado Bastante Obviamente Vale No me importa Así que matarte Ya está Se me va a morir Mira Estoy Para hacer así Ay no Me vuelvo A cargar A ver Porque me he movido Ah vale No Vale Pero lo puedo mover Porque no lo mato Ah sí Sí que lo mato Ah pues mira No 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 Estoy muy Tonto En este turno No 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 puedo hacer esto Entonces Ni venirme aquí Ojo No comete el error Es que lo quiero matar Que me da mucho asco Me va a seguir liando Ah Roca Bueno, tiene que sobrevivir con este Todo el ¿Este llega hasta aquí? Sí Uy, cómo estamos de vida ¿La bomba aguanta? ¿Le queda para aguantar? A ver, ojo Solo es un turno, ¿eh? ¿Le queda para aguantar? Sí que aguanta, sí Tú te vas fuera ¿Cómo te quedas? Tú te vas a ir fuera Tú solo Ah, inmune al fuego Ay, vaya Inmune al fuego no significa Y ya estaría Este se va a caer Esto no hace nada Bien, victoria Bueno, ha habido momentos duros Ganado Pues a eso nos queda una ¿Qué hago? ¿Saco la...? ¿Saco el escuadrón increíble ahora? ¿O lo saco la siguiente? Lo saco la siguiente En la siguiente Veremos el escuadrón Fantasía No tardaré mucho Porque así ya me termino el juego Y lo puedo dar como terminado este año ¿Me lo pasé este año? Me lo pasé el año pasado Creo que este juego me lo pasé el año pasado Pero no lo había grabado Y ya está Un poco menos de la mitad La que pide es un montón de población Eso seguro Y bueno, vente tú Total, da igual Vamos a... Al siguiente vamos a jugar con este Mira, ya los tengo todos, tío Menos mal Porque quería pillarlos Pues nada Al siguiente Desbloquearemos el mega escuadrón Ya me he pasado con todos en... Todos mínimo una vez en normal Menos en el aleatorio Y personalizaban difícil O sea que... Aleatorio y normal, ¿no? Y no sé qué es cuál Ya veremos ¡Hala! Pues aquí se termina el directo No hay raid que valga Creo A ver cuánta gente tenemos Nada, no hay que ir ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡Adiós!